El año empezó con una pretemporada muy intensa, trabajando dentro del club, muy contentos por eso. Pensando ya en el nacional, que es en el mes de agosto, con la primera división. Las inferiores ya vienen disputando todos los nacionales en menores, ahora viene el cadete, después el juvenil. Así que con todas las categorías funcionando a mil por hora para prepararse para los torneos nacionales principalmente. El torneo de Córdoba ya arrancó hace dos meses, todas las categorías vienen muy bien. La primera en la que yo juego viene invicta y la verdad es que trabajando mucho para el nacional. Quizás en el torneo local se entrenan muchas cosas para ver si en agosto podamos hacer un buen torneo principalmente. A mí el jockey siempre digo lo mismo, me parece que es un club que entiende lo que son las disciplinas deportivas, sobre todo las disciplinas amateur, trabajan muy cercano con todas las subcomisiones, te entienden. Entonces es muy fácil trabajar con gente que sabe de qué le estás hablando, que entiende lo que es la disciplina deportiva, que entiende sobre todo lo que es el amateurismo y lo que trabajan jugadoras y técnicos para hacer una actividad profesional dentro del amateurismo. Nosotros siempre fuimos muy enfermas del handball por querer mejorar, por entrenar, por tener mejores condiciones, por llegar a los nacionales en el mejor estado y encontramos en el jockey un equipo de trabajo que entiende nuestros desafíos y nos acompaña lo más cercanamente posible con las limitaciones de infraestructura que seguimos teniendo porque no estamos dentro del predio del club y trabajamos en el colegio Monjas Azules, que está a la vuelta del club pero sigue siendo todavía estar afuera. Pero la verdad es que cualquier cosa que requerimos, cualquier necesidad que tenemos, siempre nos brindan una solución y están cerca para tratar de darnos una mano. Córdoba tiene, por ahí debería tener más cantidad de equipos, el nivel, si nos comparamos con lo que es FMEBAL, quizás no sea el mejor, se tiene que seguir trabajando pero creo que la principal falencia que tenemos como plaza en Córdoba es la infraestructura. Faltan canchas, el deporte del handball es un deporte indoor, no es un deporte para entrenar al aire libre y la gran mayoría de los clubes en Córdoba entrenan al aire libre. Hay muy pocas canchas cerradas y eso ya te marca la calidad del entrenamiento, se entrena con pega en la pelota y al aire libre, con tierra, el pega no sirve y ya eso te marca la velocidad del entrenamiento, la velocidad del pase de la pelota, la intensidad que le das, ni hablar de que tenés que suspender el entrenamiento si llueve. Entonces eso en la mayoría de los clubes de Córdoba falta algo de infraestructura y creo que es la principal diferencia. Después todo el mundo entrena con la mejor intención para mejorar y para seguir creciendo pero si le sacamos esa pata de infraestructura es muy difícil, se hace muy cuesta de arriba. Femmeval en eso, Buenos Aires tiene millones de canchas casi todas cerradas y no suspende entrenamiento, la intensidad es otra y se nota por ahí la diferencia en eso.